Buenos días, desde la Confederación Latinoamericana del Caribe de Trabajadores Estatales, queremos hacer llegar emocionados nuestra expresión de solidaridad con los más solidarios, con la clase trabajadora cubana, con el pueblo cubano, con la revolución cubana, solidaria siempre con los pueblos y los trabajadores del mundo. Venimos a expresar que hemos estado reunidos en nuestro Comité Ejecutivo, que representa trabajadores estatales de 17 países de América Latina y del Caribe, hemos estado reunidos en los días previos al primero de mayo en la ciudad de La Habana y podemos transmitirles también, orgullosos, que una de las expresiones más altas de la solidaridad de la clase obrera de Cuba, el Sindicato de Trabajadores de la Salud de la República de Cuba, se ha incorporado a nuestra confederación y eso nos llena de orgullo en el tiempo que viene. Queremos expresarnos rápidamente y sumar nuestros deseos de acciones comunes que puedan surgir en el futuro por el urgente abandono y retiro de las tropas que están hoy como un ejército de dominación en la República de Haití. Queremos expresarnos como lo hemos hecho públicamente y sumarnos también activamente, como lo venimos haciendo en cada uno de nuestros países, a las medidas que aquí se tomen por por la libertad de los cinco héroes, que son cinco héroes cubanos, pero que pertenecen a toda la humanidad por esa acción valiente y por la injusticia que hoy están padeciendo. Y para finalizar, queremos hacer votos y aprovechando la cantidad de representaciones obreras del mundo que estamos hoy aquí. Queremos hacer votos para que en el tiempo que viene podamos unificarnos y podamos dar respuesta de lucha que sean proporcionales a la ofensiva que las transnacionales, los grupos económicos en definitiva, las patronales capitalistas, están haciendo en todo el mundo sobre la clase trabajadora, con las muy pocas excepciones de los países socialistas. Así que ojalá podamos en el tiempo que viene comprometernos las organizaciones obreras a tener una reacción mucho más fuerte, proporcional a la ofensiva que estamos recibiendo de las patronales. Gracias y buenos días. Gracias. 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 Gracias.